Hola que tal a todos, soy Hurtado 2000, continuamos con este Wall Street de Tomb Raider, seguimos aquí donde lo dejamos en el anterior capítulo, una parte interesante Están hablando estos dos soldados y parece que no dicen mucho más importante, vamos a atacar Lo que estoy mirando es si tiro el farolillo a Ardellán No tienes nada Mierda Bueno, lo he pasado fatal, casi me matan Como se mueven las gallinas, macho ¿Qué ha pasado? ¿Puedo subir por ahí? Ahora no tengo que ir Están dando una cajita para experiencia Ahí está Wow, que guapo Un desafío Una de diez estatuas iluminadas, joder, o sea que hay diez Ah, tengo que ir atrás A ver, vamos a ver Ladrona de huevos Es un huevo, es un nido ¿Y esto que es para hacer un salto de fe? No me atrevo Me empaso No me atrevo No me atrevo Madre mía Madre mía la que está cayendo Sí, lo sabía Que se iba a caer el puente Madre mía Qué guapo Alte y claro Reyes ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando Bien Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio ¿Algún consejo? Oye, Lara Tienes que buscar la consola de comunicaciones Es como un conjunto de centralitas antiguas Vale Te aviso cuando la encuentre Aún es para abajo Enamigos Eh, pero bueno Es que macho Lo que no es normal es que me tiren Otro Que quiero dispararles a la cabeza Por eso os callo, eh No sé, no puedo darle cuerpo a cuerpo Bueno Toma Nos ha aparecido La mitad de los cadáveres ¿O qué? Sabemos que hay tres Hemos cargado cinco así por lo menos A prender esto ¿Dónde estamos? Acceso a la base Está todo en ruinas que te cagas Otro campamento Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene catorce años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido el padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grimm Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y ábrele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios, corta ¡Corta! 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 Eh... ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo De fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces ¿Sabes un pez? No pasa nada Ya sé que solo es un pez Pero va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura Sam No hacer la cena No te ofendas Es lo que quiere el público Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos Lo que buscamos Necesitamos esto Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay En la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 Acción Bien, ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice Que Yamatai está en el triángulo del dragón De acuerdo Cuando encontraste eso En una excavación Subiste a enseñármelo vestida Con un pijama de pingüinos Tenía 5 años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso tenía siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno, pase lo que pase Lo superaremos Bueno, pues después de este vídeo Que narra, pues La historia Un poco lo que ocurrió Antes de que acabáramos aquí En esta maldita isla Pues nada, vamos a continuar Lo que voy a hacer es Voy a mirar el equipo y tal Y voy a mejorar El arco está mejorado ya Pistola Pistola Herramientas No, la pistola Podemos jugar Mejora el año Y ya no tengo nada No tengo más Vale Eh, ratas Vamos a ver Por aquí se supone que he venido Vale Y por aquí Puedo ir Qué gente Y si le jodo el foco Me sorprende que funcione Después de dar un año Eso Esasino financioso Soy como Rambo ¿Dónde está el otro? Ahí Bueno, pues hemos llegado aquí Un poco En silencio Sin alertar a los enemigos No está más 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 Vamos 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 Lo que no entiendo No puedo hacer cuerpo a cuerpo Es un poco un fallo Pero bueno Se le soye aquí arriba Vale Baja Estoy acojonado Si te digo la verdad No sé cuándo me van a salir Nada Oh mira la emo a bien Vámonos Molaría pillar la ametralladora Se quema Que guapo Como mola Ahora si que no hay nadie ya Hay que revisar todos los cadáveres Que no tan Creo que hay un trofeo Por revisarlo Y disparar a la cabeza también Que hay otro trofeo Con el arco Ahí puedo subir Y aquí hay Experiencia Por aquí Ah este mapa Bastante Resta Hmm Hay mucho enemigo por aquí Pero Hay esto Es un gas Que por ahí de momento No puedo entrar Ahora Cerrando la válvula No se oye muy cerca ¿Para qué lo necesitan? Seguramente Para el generador De la torre ¿Y cómo narices Vamos a subirlo por más escaleras? ¿De dónde están? Vamos a dejarlo aquí De momento Mira la verdad Se escapa Vale Vale Experiencia No Experiencia no Punto De esos de Luego no No me fijo mucho Por los techos En algún lado Seguro que se puede escalar Ah Esto Esto es para quemarlo Ahí estaba el fuego Aquí atrás No sé si hay más De momento se lo he visto este Qué guay Como arde Para conseguir un desafío Vale Uno de cinco Voy a coger El arco Cómo mola esta parte Está chulísima Mira otro Ah Pero he apagado A ver Voy a hacer otra cosa No llega Ah Vale Eso Vale Vale Me da una idea La idea es Esta Ese cristal Parece frágil No Estoy aquí Encerrado ¿No? Si Ese cristal Está allí Fuera Hay que salir Por aquí Entonces Aquí Hay más gas De este verde ¿El cristal es este? No tiene pinta De romperse Bueno A ver Coño ¿Dónde voy? Dice Verás Qué pedo Va a pegar esto Mamá Ahí está Se está muriendo Yo acabo con tu sufrimiento A ver Por aquí Que había No He visto Un cartelito Aquí Lo que pasa Que no puedo Prenderlo A ver Espérate No hay más faroles Gasté Gaste uno Antes Cuando lo tiré A lo tonto Puta madre Ah por aquí Subí antes Estaba la puerta cerrada Aquí este cartel No lo voy a poder Encender Claro Claro Su fusil ¿Qué viene La hermandad del sol? No hay nada No hay nada Piqueas y trofeos O sea Hay tesoros Que pasó De ellos Pero Simplemente Oigo No Madre mía Hay unos cuantos Aquí Pues sí Pues mira Hala Hay unos cuantos Aquí metí Como decía Que no me han Da tiempo A terminar ¿Ves? Como aquí Que hay tesoros Y trofeos Que bueno Estoy pasando de ellos Para luego mostrarlos En una guía ¿Vale? De seguido Entonces Por eso veréis Que voy pasando Un poco de ellos De los trofeos Necesitar Los tesoros Nos liberará ¿De qué? ¿De la isla? Aquí hay otro cartel Necesitaría Fuego ¿Dónde está el fuego? Se oye fuego Aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué susto, tío! Voy a registrar Lo que no he registrado Madre Vale Y ahora con esta No sé si podré Llegar ahí atrás A ver que me deje No, está cerrado Hala, qué cabrones O nada ¡Eh! Venga, aquí para un carcá De flechas ¡Ah! Que es un campamento ¡Eh! Mola Pues mira Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a aprovechar Para guardarlo Lo dejamos Voy a primero a subir Aquí la habilidad Que subimos ¡Luchadora! ¡Eh! Aquí hay parada Cuerpo a cuerpo Pone resisten más daños en combate O sea, ya Porque me hacen mucho daño Seguida me dan Nada y salgo siempre Me da siempre La pantalla en rojo Me hace mucho daño Vale Y ahora Del equipo Vamos a mejorar más cosas Una de una mejora El arco de dos La pistola Aumenta la precisión Gatido sensible Modificado Modificado Que aumenta la cadencia de tiro Aumenta la precisión Vale, la precisión Una de 50 Vale Y me da para Disparo rápido Vale Bueno Pues Pues nada Aquí con estas modificaciones Y en este En este campamento Nos despedimos Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Comentar Favoritos Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!